qué tal por acá de nuevo sin mentiras miren que lo haya reconocido el presidente del país del norte ir en amigos yo te voy a poner este vídeo cortico los medios occidentales están calladitos le dieron la noticia por otro lado no 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 esto está diciendo el presidente del país poderoso no se puede pasar por alto no se puede definitivamente no podemos pasarlo por alto vamos a escuchar lo que dijo nuestro amiguito del norte reunido con toda la crema y nata de los de los de las transnacionales de los que tienen la plata allí en el país del norte vamos a escucharlo adelante de este bien bueno ahí lo está diciendo allí lo vieron no pueden detener el hipersónico ruso nosotros se lo habíamos dicho en anteriores vídeos los rusos tienen entre dos a cinco años de ventaja respecto a los chinos y a los gringos en esta tecnología hipersónica prácticamente se puede decir que son los únicos ahorita con capacidad de ese de esos misiles que son imparables y ahí lo dice el mismo presidente del país del norte los quinzal ojo este es el más pequeñito de los hipersónicos que tienen los rusos porque los risos también te tienen el circón y te tienen el avant-garde mucho más rápido que el quinzal mucho más letal que en kills que el quinzal y de mayor alcance el quinzal tiene alcance de hasta dos mil kilómetros y estos otros el circon y el avant-garde mucho más ocho mil seis mil a tiro de europa ahí a tirito estos quinzal que hace pocos días atrás los rusos se lo mandaron a ucrania y ya te voy a explicar por qué bueno vuelan van a una velocidad de más de seis mil kilómetros hora más de seis mil estamos hablando de 5 6 7 veces la velocidad del sonido viajan a esa velocidad y te doy más datos te doy más datos se lo metieron ahí a los ucranianos porque no cesan el envío de armas letales y de todo tipo tanques aviones de todo tipo está entrando por hungría y por polonia y otras y otras fronteras entonces ante esta perspectiva de que la otan no se de reino unido el país de las hamburguesas no ceden en seguir enviando armamento para convertir en eso en un lodazal bueno los rusos tuvieron que mandar una primera advertencia han mandado ya dos hipersónicos 2 no están utilizando su fuerza letal con la vamos a decirlo de otra manera no están utilizando todo su poderío los rusos yo creo que el 20 por ciento están utilizando porque ahora que tienen armas de todo tipo convencional y no convencional ustedes me entienden entonces que el señor presidente te diga que los rusos hicieron y mandaron esta arma hace poco y que la detectaron porque no le pudieron seguir no le pudieron seguir el humo con cayó nadie lo puede detener estos hipersónicos no los tienen y los chinos lo están ahí configurando los gringos están allí haciendo pruebas es una ventaja que tienen los rusos porque ustedes creen entonces que le están metiendo este pantano a los rusos entre otras cosas le dejo el vídeo hasta aquí para que ustedes me manden sus comentarios al respecto muchas gracias será hasta la próxima